Televisión de calidad con sentido público Universidad de Antioquia Televisión El club de estudiantes cantores más conocido como el coro de la U está de cumple y desde hace 50 años esta imagen se repite, solo que con diferentes actores aunque este, el maestro Ignacio, Nacho para sus estudiantes, hace 36 que está en ella El coro comenzó en el año 1962 siendo presidente de los Estados Unidos John Fitzgerald Kennedy ¿Por qué? Porque en ese tiempo se nombró una comisión de ciudades hermanas entre Estados Unidos y Sudamérica y entonces mandaron unos personajes muy musicales de allá para que formaran acá coros en todas las universidades del país en el año 1962 ¿Y qué tiene esto para que Ignacio y varios estudiantes le dediquen dos horas diarias de su vida durante tanto tiempo? No necesitan saber música, sino tener esas ganas Y aquí con mucha paciencia se les enseña a cantar, a educar el oído y es así como cantamos a tres, cuatro voces sin ser lectores musicales Ellos con ese amor que le van cogiendo porque el ensayo es diario lunes, martes, miércoles, jueves de 6 a 8 y entonces esa constancia crea esa amistad entre ellos mismos Laura está hace 6 años y llegó allí desde su pregrado en economía todo porque le gusta cantar, pero no sola Acá uno no necesita saber cantar, sino que a uno le guste, que a uno le apasione eso y acá ya te forman, te enseñan, todas esas cosas igual es un coro de aficionados, si te apasiona, vos encajas acá Todas esas cosas que necesitan las aprenden en el coro de la mano de Ignacio un apasionado por esta aventura que emprende cada noche a las 6 de la tarde Este puesto que yo tengo es vivificante porque el hecho de uno estar la palabra, la frase aquella, dime con quién andas y de quién eres Uno está con gente joven, yo me siento muy joven Eso es lo que uno lo mantiene con estas ganas de trabajar, con hechos Por esa energía y pasión con la que trabaja permite ser reconocido entre sus alumnos como un amigo y fijar con él un vínculo que va más allá de una figura docente Él es el guía en la parte del coro, el que te dice cómo tenés que hacer si estás mal, si estás desafinado, si te saliste después de la nota en el caso específico, pero es más allá el amigo el que te cuenta, el que comparte con vos todos los espacios que te genera la posibilidad de interactuar con él independiente de la relación con el coro en particular Nacho es totalmente como un papá o al menos así se ha vuelto una figura paterna para mí más que un director, más que un profesor porque con él he aprendido demasiadas cosas en la música, como persona pues obviamente me sorprendió mucho y ha sido una relación más como de padre, hija, no sé Por ahora quedará la cita para ensayar mañana nuevamente y a finales de octubre celebraremos oficialmente el cumpleaños número 50 del coro 2012 será un año más para muchos pero al coro le permite sumar medio siglo de cantos al alma más Televisión de calidad con sentido público Universidad de Antioquia Televisión